Las tres y siete minutos casi y ocho de la tarde, las dos y ocho ya en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Domínguez, buenas tardes. Muy buenas, Dieter, ¿qué tal? Y Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pero bueno. Aquí Luis. Esto como es. Luis tiene que dar muchas explicaciones, pero antes voy a saludar... Este quiere trincar en la quiniela, como tenemos beneficios. Que se incorpora. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Es verdad que hemos acertado en la quiniela...? Pues yo pensaba que habíamos acertado diez, pero repasando la hora me he dado cuenta de que son once. Está Laura Pons comprobándolo, no echemos las campanas al vuelo, porque estamos hablando de tres o siete euros. Eso te iba a decir, que no salimos de pobres. Aquí, al olor de... Diez o once aciertos. Cualquiera, aquí. Hay una pregunta que te quería hacer. ¿Cubrís la inversión o no? Sí, sí, sí. Más o menos. No, el doble, más del doble, cuesta tres. Hacemos una quiniela de tres euros, Luis. Ah, bueno. Está muy bien. Esto es un programa... Yo la última que eché no me costó tres. Este programa tiene beneficios, Luis. Beneficios. Me parece genial. La pregunta, Luis, y quiero una respuesta sincera. ¿Tienes algo que ver? Tú, tus malditos alfileres, el muñeco diabólico o el vudú con lo de Karim Benzema, sí o no? No, absolutamente nada. Ya sabes que, además, yo soy partidario de que juegue Benzema. Sí, pero cuando hay overbooking le das al alfiler y no... No, ahora estoy. Lo que pasa es que los alemanes son inmunes al vudú. Estoy tratando de hacer vudú con cross, a ver si consigo. Ya que no se va a por las buenas, a ver si consigo... Me da una tranquilidad que los alemanes seamos inmunes al vudú tremenda. Sí, no hay manera que se lesione el tío. Mira que estás jugando mal, pero no hay manera. Vamos a ver. ¿El vudú con el muñeco cristiano? ¿Para cuándo? Bueno, pero ¿quieres dejar de sumarte tú al hacer vudú a los Juegos de Madrid? Dejar los alfileres para otro equipo, ¿no? Pregunto, pregunto. Por orden, Benzema, ¿qué te parece, Luis? Pronúnciate. ¿A propósito de qué? De lo último que tenemos, que es que al final va a jugar en Sevilla o no va a jugar en Sevilla. Sí, en principio iba a jugar porque ya entrenó ayer. Hoy lo ha hecho también por la mañana con sus compañeros con normalidad. Y la idea es que reaparezca este fin de semana. Así que sí, después de todo, podría volver este domingo ante Sevilla. Y el último partido que jugó con el Madrid, no sé si lo recordáis, hace mucho tiempo, fue en el Calderón, en ese derbi, en empate a uno. Y yo creo que, si eso es así, al que le tiene que fastidiar un montón es a Deschamps. Que ayer dijo que no lo llevaba porque estaba lesionado. ¿No? A la relación francesa. Bueno, en realidad porque también tiene una orden de alejamiento con Valbuena. Pero Valbuena no va. Ya, pero es que creo que la decisión era no llevar a ninguno de los dos. Y ha sido una excusa. Ya, sí, sí. Una excusa un poco burda. Una excusa pero que ahora queda envergad. Que ha retratado, sí. Y porque la última vez que Benzema fue con la selección francesa, volvió lesionado. Y va a volver, después de mucho tiempo, a jugar con el Real Madrid. Como para que se lo vuelva a llevar a la selección francesa. Vuelva a caer lesionado. Tranquilo que a Francia creo que va a volver solo a... Físicamente, en principio, aparentemente está bien, ¿no? A ver psicológicamente, que eso... Bueno, pero Luis, ayer la audiencia se mostraba radicalmente dividida. Porque había algunos que decían, el Madrid le tiene que dar igual lo extradeportivo. Y solo tiene que ir a ver si el jugador es rentable deportivamente para el Madrid. Y había otros que decían que esto era intolerable y que había que aclararlo cuanto antes. Porque ante la sospecha, ante la certidumbre, incluso ante la confirmación de todo esto, debía ser apartado. Vamos a ver. Con los datos que hay sobre la mesa, yo creo que Benzema no parece que vaya a ser declarado culpable. Pero eso es una presunción. Yo creo que el Real Madrid, si no hubiera tenido la certeza, o por lo menos la certeza moral, de que es inocente, no hubiera hecho la nota que hizo ayer por la noche. En donde el presidente se mojaba mucho en la licencia de Benzema. Si Benzema fuera culpable y además un mentiroso, si le hubiera dicho al presidente del Madrid, no tengo nada que ver con el chantaje, y luego se demostrara más allá de toda duda razonable, que sí tuvo que ver y que es un tipo que ha sido cómplice en un asunto tan feo, yo creo que el Madrid no debe tolerarlo. Me parece, pero más que nada porque no se me ocurre ningún argumento para defender la continuidad de este hombre. Así que de momento, que siga jugando, que siga la investigación, y en el momento en el que se sepa si sí o si no, que actúe el Madrid. No, porque es que tú, tal y como lo planteas, es que lo colocas bajo sospecha. Yo sería más generoso que tú, yo diría, yo me creo en la nota del Madrid, yo doy por supuesto que no hay nada en contra de Benzema, y por lo tanto no acepto, o sea, no admito la hipótesis contraria. Yo jugaría, viviría con Benzema con la absoluta normalidad, y daría por superado el problema. Que después hay una eventualidad y que la justicia te dice cosas que tú no esperas, etc., pues entonces ya estamos ante toda situación distinta, pero ahora no me lo plantearía como el Benzema que tiene una espada de Damocles encima de su cabeza, sino como el Benzema que ha sido capaz de convencer al club, etc., de que todo es, pues no sé, un malentendido, o una trampa, o una historia rara. Me llama la atención lo que dices, Luis, porque dices, si el Real Madrid no tuviera cierta, alguna certeza de que Benzema no ha hecho nada, o es inocente, o no confías en él, no habrían emitido el comunicado que todos conocemos ya hasta ahora. Hombre, en los últimos años, y no solamente en el ámbito futbolístico, hemos visto, y tú muchísimo más que yo, Luis, cientos de comunicados apelando a la inocencia para que luego más tarde se demuestre, en un tribunal o donde sea, que luego no había ningún tipo de inocencia por medio. Es decir, que había un alto grado de culpabilidad en muchas de las cosas que se sospechaban. Por tanto, yo no sé si el Real Madrid, en un ejercicio de defensa de uno de esos jugadores o lo que sea... Lo que no va a hacer Florentino Pérez es suicidarse vinculando su credibilidad a la de Benzema, si no creyera realmente que... Contestando a tu pregunta, antes de conocer la nota, o sea, cuando empezó el programa, o sea, la nota se conoció más o menos a las nueve y cuarto, nueve y media de la noche. Sí, sí, sí. Y cuando yo estaba hablando con Juanma a las nueve, yo le dije, en voz alta, a mí una de las cosas que me parecen más sospechosas es que el Madrid no haya querido hacer una nota de apoyo. Eso decíamos ayer y además lo pedíamos. Pedíamos que hiciera una nota de apoyo o no de apoyo, pero hiciera una nota. Pero en el momento en que aparece esa nota de apoyo es cuando el Real Madrid ya realmente toma partido. Es decir, toma partido el sentido de la gente que tiene la información, que ha hablado con Benzema, que ha podido medir los datos con más cercanía que nosotros, ha llegado a una conclusión y ya está. ¿Por qué no darla por buena? No sé, porque yo cuando escucho a alguien diciendo que nadie podrá aprobar, que no es inocente, digo... Porque se acostumbra a hablar de gente que maneja presupuestos públicos y se llega a la política. No gente que se... No, pero no. Yo lo traslado como regla general a ámbitos de sospecha. O sea, digo, bueno, vamos a esperar a ver qué se dice. Ojalá que salga declarado inocente, porque yo creo que hay muchos elementos que indican que Benzema tampoco tenía mucho que ver aquí o no era uno de los muñidores de la trama y etcétera, pero vamos a esperar con cierta prudencia. Por eso digo que el Real Madrid debe tomar cierta distancia con este asunto y no querer defender a toda costa a uno de sus jugadores, que luego se demuestra que es un error. Bueno, bien, yo de todas maneras creo que no se hubiera tirado Florentino a esa piscina si no hubiera visto claro que hay agua. Y yo sigo diciendo lo mismo que decía ayer. No encuentro ninguna razón que justifique por qué Benzema quiere chantajear a Valbuena. O sea, qué gana, qué saca de esa operación. No lo sé, yo tampoco... También digo que faltan muchos flecos por cerrar porque hay cosas que no nos cuadran. Pero yo creo que en general es muy raro todo. Básicamente está... Bueno, él dice que ha hablado con Valbuena para darle consejo, pero supuestamente era para favorecer al hermano, ¿no? O a un amigo. La verdad es que mientras no tengamos datos, como dice Luis... Es más barato, o sea, darle 150.000 euros al hermano. Claro, es que 150.000 euros para ellos es una... como para mí. Ah, o sea, si Geras para ti y para mí, claro, claro. Al margen, es que si el Real Madrid apartara a Benzema hasta que se sepa si es inocente o no, sería el primer caso en la historia del fútbol español, que yo sepa, porque hay imputados en otros equipos que hasta que no se demuestre si son culpables o no, nadie puede achacar al club que haya actuado o no haya actuado. El caso de Rubén Castro en el Betis, de Gaby en el Atlético de Madrid y el Barcelona, la ristra de imputados que hay. Sí, pero una cosa es la vía penal y otra cosa es la vía institucional. Y el Real Madrid como institución somete a un interrogatorio a Benzema ayer de dos horas en la charla... Interrogatorio, entre comillas, en la charla con el presidente, y tú de esa conversación puedes extraer las conclusiones. Lo que decía Luis es que las conclusiones que extrae Florentino Pérez son buenas para Benzema. Y que él en ese momento dice, oye, te creo, estoy haciendo yo mi propio juicio de valor. Pero Giter, por lo que yo tengo entendido, no fue nada parecido a un interrogatorio. Y ya sé que no querías decir esa palabra o no querías que significara eso, pero fue una charla simplemente en la que el presidente Florentino Pérez le mostró su apoyo a Karim Benzema de manera privada, aunque luego se hiciera públicamente. Pero la conversación no empezaría, oye Karim, que te quería decir que te apoyo. Empezaría diciendo, oye Karim, cuéntame qué ha pasado. Digo yo. Evidentemente, sí, pero no. A ver, cuéntame este detalle, lo de tu hermano. Oye Karim, Karim, qué ha pasado. Bien, oye, es verdad que has confesado. No, presidente, yo no he confesado esto. Sí, y es verdad que Benzema le dice, yo no tengo nada que ver con lo que se me está diciendo. Pues entonces, a eso. Vale, pero si es hablando de que el comunicado pone en duda la credibilidad de Florentino Pérez. Lo has hecho tú. ¿Cómo? Sí, sí, tú has dicho que Florentino... No, no, él se juega su credibilidad en todo caso. Yo he dicho que en el momento en el que el Real Madrid y Florentino Pérez dicen, creemos al jugador, estamos convencidos, lo que está haciendo también es asumir un riesgo. Pues yo creo que Florentino Pérez no asume ningún riesgo. Yo creo que hace lo que tiene que hacer cualquier presidente, en este caso del Real Madrid, que es apoyar y defender a su jugador. Si no lo hiciera... A ver, no, no, no. Ahí no estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que sí. No, yo tampoco, pero estaba Willy hablando. No, que es lógico que el Madrid apoye al jugador porque es un presunto inocente. Es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, mientras tanto, ¿cómo no va a apoyar el Real Madrid a su empleado? ¿Cómo no va a apoyar a un jugador de su equipo que no se ha demostrado que haya hecho nada ilegal? Pero él tiene por qué mojarse de esa manera. O sea, puede mantenerse al margen y decir que hasta que la justicia no diría más si es culpable o no, ellos no se mantienen al margen. Yo quiero pensar que si lo viene a Turbio Florentino no le apoya. A lo mejor tampoco le condena, pero no hace una nota... Afirmando su inocencia. Y en todo caso, Sergio, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es ser coherente con la situación que se ha planteado. Es decir, el Madrid, con fundamentos inélices, ya lo veremos cuando pase el tiempo, ha dado por superado el asunto y ha dicho, yo creo en la inocencia de este hombre, te apoyamos, etcétera. A partir de ahí, ¿qué tiene que hacer el Madrid? Vida normal. Efectivamente, eso es lo que están haciendo. Y entonces ya está. Pero es que incluso, a lo mejor lo he entendido mal, pero se ha planteado la opción de que se le aparte a Benzema del Real Madrid. Y a mí eso me parece una auténtica burlada, porque la opción... Si se demostrara que es un chantajista y un mentiroso. Y la mejor prueba es que él lo confesara. Ayer dijimos, si es verdad que ha confesado, no hay nada más que indagar. Yo he leído y he escuchado encuestas en las que se decía, se preguntaba, ¿debe el Real Madrid apartar a Karim Benzema? Sergio, que todas esas cosas se hacen en función que ayer por la mañana se afirmaba que Karim Benzema había confesado ante el juez su participación en una extorsión. Cuando uno confiesa un delito, ya no hay que decirles presunto supuesto. Pero eso lo has leído en un medio de comunicación. En varios, ayer por la mañana, en varios. Que se hacían eco de una... Que sí, pero que en función de eso le preguntan a la gente, ¿debe el Madrid apartar a Karim Benzema? Hombre, pues sí o no, pero estaba ya confesando. Luego ha llegado Karim y ha dicho, oye, que yo no he confesado nada. Creo que en algún momento debe haber dicho eso, porque yo tampoco se lo he oído decir. Yo se lo he oído al abogado. Al abogado, solo. Para mi gusto, el Real Madrid, yo no soy aquí dudoso, porque critico mucho al Real Madrid y a Benzema y a los jugadores cuando lo merecen, pero para mí en este caso... No es irrazonable. No, yo creo que lo hago bastante. Ese eres una persona muy... No te dejes presionar por el sector oscuro. Yo creo que el Madrid lo ha hecho bastante bien, en todos los sentidos. Han respetado lo que estaba pasando en Francia con la justicia. Hasta que ha llegado a Madrid, no han tenido contacto prácticamente con Benzema. Florentino Pérez ha ido en persona a preguntarle, a saber cómo estaba pasando, a mostrarle apoyo. Los compañeros también lo han hecho, está haciendo vida normal en los entrenamientos y el comunicado, por mucho que vosotros decís, yo creo que tampoco se moja nada. Simplemente dicen... Pues sí, dime cómo se puede mojar más. Pues si estamos de acuerdo en todo, ¿por qué quieres sacar la discrepancia del comunicado? Porque estáis diciendo que a lo mejor el comunicado no era lo correcto. No, todo lo contrario. Bueno, el que más cerca de esa posición que dices tú ha estado soy yo. Yo lo único que digo es que con la experiencia y ese tipo de cosas, el Real Madrid tiene que ser lo más cauteloso posible. Y si no hubiera hecho el comunicado... No. ...diría, bueno, el Madrid es que no está apoyando a su jugador, es que cree que a lo mejor es culpable... Sergio, escucha, la otra hipótesis, desde mi punto de vista, no es no hacer un comunicado, es hacer un comunicado en el que no demuestres o no intentes salvarle el pellejo de una forma tan descarada a tu jugador. Pero eso es otra historia. Archivamos el capítulo, Benzema, porque obviamente ahora mi preocupación está dirigida hacia otro jugador de la plantilla del Real Madrid, alemán para más señas, al que Luigi Boudou Arrerone... Que va a ser lesionado este fin de semana. ¿Se puede saber por qué quieres lesionar al jugador que más se esforzó y corrió el otro día contra el Paris Saint-Germain? Al tipo que durante 11 kilómetros, 500 metros, estuvo sudando la camiseta por la que tú bebes los vientos, Herrero. ¿Qué te ha hecho Toni Kroos? Porque está en un momento deportivo muy bajo. O sea, yo no le estoy reprochando ni falta de esfuerzo ni falta de dedicación. Le estoy diciendo que, por alguna razón que ignoro, pues el hombre no está, pero no en el partido del otro día. Lleva toda la temporada estando por debajo de su nivel. Está en las tendencias al alza. Lo más preocupante, no. Lo más preocupante, en mi opinión, de lo que ocurrió el otro día, es que hasta que Casemiro se asentó en la alineación del Madrid, es decir, en los primeros partidos de liga, Kroos estaba jugando muy retrasado. Entonces todos tendríamos a pensar, yo el primero, porque yo le tengo mucha simpatía a Kroos, me parece un jugadorazo, que nadie me malinterprete. Digo, pero como le están obligando a jugar en una posición muy retrasada, el rendimiento no es tan bueno. Ya verás, como cuando juegue por delante de los dos mediocentros, cómo rinde mejor. ¿Tan, tan por delante? Es que quiero decir, a ti también te sorprendió verlo en el partido del pasado martes, verlo no por delante de los centrales, sino por delante de los delanteros. Que vamos a ver que Toni Kroos es alemán, un tipo disciplinado, que respeta las jerarquías, que estaría haciendo lo que le manda Rafa Benítez. Pero, Dieter, pero si yo no digo que... No se me ocurriría pensar... Que no le des más argumentos a este del... Dieter, le daré los que yo creo que son. Que no, porque lo pincha. No, lo pincha no. Yo lo único que creo es que me gustaría que Benítez explicase mañana... Descanse un poco, Kroos nos viene muy bien. No, estupendo. No, me gustaría que Benítez... Que tienes un centro del campo maravilloso con Modri, con Casemiro y con James, hombre. Y luego tienes a Isco ahí que puede... De momento, aparte de... No necesitas a Kroos, de momento. Sí, Luis, pero es que a lo mejor pueden descansar sin lesionarse. Porque es que tienes la enfermería que parece en Primark. Si yo cuando hago el vudú es porque ya me doy cuenta de que no hay otra alternativa. O sea, si dijeras que es que el entrenador dice, vamos a dar descanso a este chico, yo dejaría la... Al principio de temporada, las preguntas en rueda de prensa eran, ¿por qué Kroos no juega tanto? ¿O no lo recuerdas? Sí, pero... Ah, vale. Pero, Sergio, si a mí me encanta que estés tratando de aprender el arte de la polémica, me entusiasma. No, no estoy... Pero dime una cosa. Cuando rota, porque rota. Y ahora porque no rota. Pero contéstame... Un caso contento, Luis. Contéstame una pregunta. ¿A ti te parece que Kroos está jugando bien esta temporada? Si lo dices por... No. ¿Por la temporada entera? Pero que no, no digo... Yo te he hecho una pregunta. No empieces a prejuzgar por qué te la hago. Sí, yo te digo que no me está gustando... Ya está, punto final. Ya está. Pero creo que no es por culpa de él. O sea, creo que él no está jugando bien por culpa de una serie de circunstancias. El otro día en el partido contra el PSG... Claro. Todos estuvieron mal. Casemiro, al que aquí somos de la peña, Casemiro... Horrible. Horrible. Sí, sí, sí. Todos, todos. No, yo salvaría... A mí me gustó mucho Varane. Sí, estuvo muy bien. Me pareció que Sergio estuvo mejor que desde lo habitual. También Nacho salió y lo hizo bastante bien. Sí, creo que un poco más se puede salvar, pero bueno, bien. Oye. Y bueno, Lucas también cuando salió lo hizo... Sí, hombre, fue salir Lucas Vázquez y Madrid mejoraron el ataque también. Estuvieron grandiosos. Oye, al final Keylor toca el balón del palo o no, porque yo desde el estadio no... Yo creo que no. Pero Keylor tampoco está, está lesionado también, ¿no? Está lesionado. Tenía que descansar. Es que fue ese partido lesionado. Te dije esa mañana antes de jugar al PSG que te dije que Keylor estaba pasando una prueba porque no estaba al 100%. ¿Pero por qué les hacen jugar lesionados? A ver, no estaba lesionado. Estaba... Bueno. Sobrecarga, dicen. Pablo, en el día a día de un futbolista es normal jugar tocado. Es que lo hacen la mayoría. Es que es normal. Era un partido importante. ¿Estás de acuerdo con que el Madrid todavía no ha carburado un partido completo desde que empezó la liga, no? ¿En eso estamos de acuerdo o no? Si lees mis crónicas digo exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué quieres prolemizar conmigo? ¿Polemizar con otros? No, me hizo porque no me gusta que siempre o casi siempre individualizas. Es que no me gusta cross, 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 cross. No, no digo que no me guste. Yo nunca acabo de decir que me parece un jugadorazo. Te digo que me parece que desde que empezó la liga estás jugando muy por debajo de su nivel. Bueno. Pero es que eso pasa con jugadores. Tienes sus rachas. Eso no quiere decir que no me guste cross. Vale, pregunta que hago. La semana pasada, Luis, tú estabas razonablemente preocupado con el Madrid. Llega el Sevilla y la semana que viene, si no me equivoco, es el Barça, ¿verdad? No. Hay selecciones. Bueno, el siguiente partido del Madrid. Bueno, ¿tú estás preocupado? Hombre, preocupado. No sé si es la palabra, pero que desde luego estoy con el convencimiento pleno de que el Madrid todavía no ha encontrado su destino. Eso lo tengo. ¿La tendencia es al alza? ¿La tendencia es buena? Pues mira, fue un paso atrás el partido el otro día. Sí. Sí, porque veníamos de varios pasos hacia adelante. El balance es el que es bueno. Hombre, venía de jugar una... Lo poco que juega, pues está primero en la liga y clasificado en Champions. Es que mejor no se puede estar con lo poco que ha hecho. Imagínate cuando hagamos bien heredero, va a ser la supremacía blanca. Gonzalo, en cuanto a resultados está muy bien, pero en cuanto a sensaciones, el aficionado se queda con las sensaciones malísimas. Oye, que tenga que ser el del Atleti el que pongo un poco de esperanza. Es que a mí me pasa exactamente lo mismo. No, no, sí, yo lo reconozco. El resultado está muy bien. Primero en liga, clasificado para octavos en la Champions y muy posiblemente acabe como primero de grupo, pero las sensaciones ahora mismo, lo del otro día contra el PSG, como tú dices, fue un paso atrás. Tiene toda la razón, Willy, sobre todo para los que tenéis sabón en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo no sé si... ¿Tú estuviste el miércoles, Luis, que no recuerdo, en el Bernabéu? El martes, perdón, el martes. No, no estuve. Bueno, habría que preguntar a la afición del Madrid si este año se lo pasa bien. Ah, que ahora te empieza a gustar el argumento de que la gente va al Bernabéu. A mí el espectáculo me gusta. ¿Qué daño está haciendo el partido piperos, señor? Empiezas a comprar la mercancía, bueno. Yo sé que es cuestión de paciencia. Hasta Sergio Valentín irá entendiendo las cosas conforme pase el tiempo. Tengan paciencia, tengan paciencia, Sergio. ¿Sabías que el lagarto Gecko tiene tal capacidad para camuflarse que puedes no darte cuenta de que está ahí, incluso teniéndolo a 15 centímetros? En Audi Retail Madrid tenemos un punto de vista muy parecido de lo que debe ser el servicio. Estar siempre ahí. Incluso pasando inadvertidos cuando no nos necesitas. Pero cuando llegue el momento, nos encontrarás con las instalaciones y el equipo humano propio de un gran grupo al servicio de tu Audi. En Audi Retail Madrid sabemos que estar siempre ahí es todo un arte. La tienda de Libertad Digital les presenta en exclusiva y en edición limitada la pulsera de escenario del Papa Francisco. El ágata, la turquesa, la malaquita, el coral, la zoisita, el lapislázuli, la amatista y las perlas barrocas componen esta preciosa pulsera con la imagen de nuestro Papa. Consígala llamando ahora al 902 071 700 o en la tienda de Libertad Digital. Y hoy reciba un 5% de descuento por ser socio del club. Estás escuchando Es Radio. Así suena cuando entras en la historia del tenis y te conviertes en la número 3 del mundo. Nuestra embajadora Garbine Muguruza lo ha conseguido y ahora va por el primer puesto del ranking. Desde BBVA queremos darle la enhorabuena y animarle a que siga luchando. ¡Ánimo Garbine! Entre en ligabbva.com y descubre a nuestros embajadores. Es Radio Fútbol es Radio Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos Y hoy edición especial del viernes porque está Luis Herrero Tejedor Y ya te ha colado el soslayo lo del estudio Pipita y Wine. Ahí lo dejo. No, pero si ya hay batallas que no pienso seguir dando. Muy bien, Luis. Es mejor claudicar que persistir en el error. Bueno, hay buen tiempo pero vendrá el mal tiempo. Y cuando venga el mal tiempo entonces no estaremos preparados. Y nuestros cartílagos tampoco porque no habremos tomado artifin. En el chondroitin sulfato y la glucosamina el cartílago lo agradece como nada en este mundo porque no hay nada mejor que tener las articulaciones en perfecto estado de revista. Que no crujan los cartílagos, da seguridad en uno mismo, da salud y da felicidad en última instancia. Artifin se compra en Farmacias Herbolarios y en la parafarmacia mundonatural.es. ¿Os sabéis los horarios de los partidos? Hoy tenemos... Las Palmas Real Sociedad a las ocho y media me parece. A las ocho y media Las Palmas Real Sociedad. Ahora Peninsular. Y el Madrid juega el domingo a las ocho y media. Correcto. ¿Y el sábado qué partidos tenemos? De los grandes juegan todos el domingo. Juegan Barça-Villarreal a las cuatro, Atlético de Madrid-Sporting a las seis y cuarto y el Madrid a las ocho y media. Ah, porque como hay selección da igual que te jueguen ya el sábado y el domingo, ¿no? Porque la semana que viene ya no tenemos liga hasta las... Hasta dentro de 15 días, sí. Hasta el fin de semana. Hasta el 20, hasta el fin de semana, el 20 y el 21. Hasta Madrid-Barça. Qué entretenido. Qué duro va a ser. A ver qué polémicas te vas a inventar, Dieter, para sacar adelante. No, para eso ya estará Luis y después del partido ante el Sevilla, aunque gane el Madrid 0-5, algo más lo sacará. Oye, pues igual juega el Celta el sábado. Tengo que mirar a ver. Sí, mañana juega Celta-Valencia, es a las cuatro de la tarde. Buen partido ese también, ¿eh? Celta-Valencia. Hombre, el partido hace ese Barça-Villarreal, si no te importa. O el Sevilla-Real-Madrid. Uy, Luis. Uy, Luis. No, 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 el Barça apoga el domingo también. Vamos a ver. Vamos a ver la jornada del sábado. No, pero es que el Barça no va el domingo también. Pero me dejáis decir el calendario y luego ya te enseño. Vale. Celta-Valencia, mañana a cuatro de la tarde. Levante-Deportivo de Alacoruña, seis y cuarto. Rayo-Vallecano-Granada, ocho y media. Eibar-Getafe, ocho y media. Y en abierto a través de Televisión Española es el Málaga-Betis. Y luego ya para el domingo, Athletic Club de Bilbao Español a las doce de la mañana. Qué bonito, en San Mamés. Barcelona-Villarreal, estés a las cuatro de la tarde. Atlético-Sporting de Gijón, seis y cuarto. Sevilla-Real Madrid a las ocho y media. Partido fácil, ¿no? El de Sánchez-Pijuan, Luis. No es un partido complicado. No es complicado, ¿verdad? Bueno, no, no lo es. Ya vas avisando, pues acaso el Madrid gana, que es un rival fácil, ¿no? No, hombre, no es un rival fácil, pero el Sevilla... ¿Cómo le fue al Sevilla en el partido de Champions? ¿Cómo le fue al Barcelona-Sánchez-Pijuan? Era un equipo que es mucho peor que el Real Madrid. ¿El Manchester City? ¿Qué es peor que el Madrid? Si el Madrid está muy mal y el City está peor, dices. El Madrid estando mal es mejor que el Manchester City. Si el Madrid estando mal... Se nota que no ve la Premier League. Si el Madrid estando mal gana el PSG, imagínate tú. Sí, lo que pasa es que contra el Sevilla en el Sánchez-Pijuan, aunque el Sevilla esté mal, siempre les puede salir un partido. El Sevilla ganó al Barça en esta temporada. Y aunque Luis no lo sepa, el Manchester City ahora mismo es de los mejores equipos que hay en Europa. Sergio, ya si te vas a poner así... ¿Es de los mejores? Sergio, si te vas a poner así, que el Manchester City se presentó, si son dos mejores jugadores esta temporada... ¿Y aún así ganaron los tres? Sin Agüero y sin Silva, lo cual te baja un poquito el potencial de este Sevilla de Emery, que no lo está pasando muy bien. Pero es que no juega Agüero, y te voy a decir una cosa, es que yo creo que ahora al City le viene mejor que no juega Agüero, porque Sterling está mejor que Agüero. Pero es que 0-2, no te pongas o no te pongas. Que el potencial del Sevilla era el mismo contra el Barcelona, y ganó al Barcelona. ¿No veis que a Luis y a Dieter les gustan nada más que el Madrid? Sí. ¿Pero por qué dices eso? Porque sí. Luego el partido será como será. El partido del Sevilla-Real Madrid se va a desarrollar como se desarrolla. No te hablan los dos. Al City ya en hablar un segundín, por favor. Que no te deprimas. Pero para el Sevilla, Luis... Tú positiva tus estados de ademo. ¿Tú sabes el dinero al que le estás ahorrando a Juan Pablo el psiquiatra? O sea, es un dinero al que le ahorras. Yo lo único que intento aplicar es la lógica. Si resulta que el Manchester City vino sin los mejores y ganó al Sevilla en su casa, pero... ¿Será que el Sevilla no está en su mejor? Voy a ver un segundín. ¿Será que el Sevilla no está en su mejor? ¿Es que ese mismo Sevilla ganó al Barcelona? A ver, a ver. Luego el partido será como sea. Pero tenías que estar de acuerdo conmigo en que para el Sevilla, el Liga es el primero o el segundo partido más importante de la temporada junto al derbi contra el Betis. Pero no solo eso, es que como pierda este fin de semana... Es que el Madrid al Sánchez-Pijuán... No, no, es que como pierda este fin de semana se pone a 11 puntos de la Liga de Campeones. Es que es muy corto. Eso vale para el Sevilla y para el resto de los equipos de primera división. Es que la visita del Madrid y del Barcelona es el partido más importante para todos. Pero es que además es que se descuelga de la Champions. Es que como pierda el Sevilla... Pero para todos, para todos. Pero no me digas tampoco que va a ganar 0-3, 0-4. No, 0-2 he dicho yo. Bueno, 0-2. A lo mejor gana 0-2 o puede ganar 0-8. ¿0-2? Seguramente pase eso, pero... ¿Por qué te vas a decir eso? Porque el Madrid no ha perdido ningún partido esta temporada. Me vas a ver esto. Siempre hay una primera vez. Vale, puede ser. Pero seguramente el Madrid gane. Porque el Sevilla además no gana muchos partidos esta temporada. Lo que os estoy diciendo es que ya se va poniendo el terreno para que si el Madrid gana... Quitarle mérito. O sea, tú crees que Luis lo dice para quitarle mérito. Es que siempre se hace. Gana en Celta, la segunda parte que lo ornaba las palmas. ¿A ti te gustó la segunda parte del Madrid en vivo? No, pero yo también... Pues entonces déjate. Pero no te regates a ti mismo. Pero que escúchame... Si es que por ganar una batalla dialéctica no te puedes contradecir. No es bueno contradecirse. Pero yo no me contradigo simplemente te estoy diciendo... A mí el Madrid contra el PSG, la primera parte, me pareció lo peor que he visto en mucho tiempo. Te lo digo. Pero no me quedo ahí. Porque añado más cosas que tú no quieres ver. Por ejemplo... Que es que, por ejemplo, tú no sabes... El PSG, como siempre lo haces con todos los equipos. ¡Buah! ¡Una banda! No vale en parada. Y te digo que el PSG es de los candidatos... Pero, Sergio, imputame cosas que yo haya dicho. Yo he dicho que... Pero yo he dicho algo de eso del PSG. Como acabas de hacer del Manchester City. Acabas de hacer lo mismo con el Manchester City. He dicho que el Madrid es mucho mejor que el Manchester City. Y te lo defiendo aquí y donde te dé la gana. Evidentemente sí. Porque yo también creo que es mejor. Pero tú no miras, por ejemplo, como te estoy diciendo, que enfrente está un rival que tenía a todos sus jugadores, o a casi todos, porque solo le faltaba uno, y al Madrid le falta, aunque tú digas que no son para tanto, muchísimos titulares. Muchísimos. Y que no está pudiendo derrotar... Pero aparte hay que decir que... ¿Le faltan dos? ¿Pero cómo puede decir dos? Escúchame un segundo. Luis, James Bailey y Benzema. Bueno, pero vamos a ver. Para empezar... Son dos. Joder, ¿cómo contamos? Para empezar, que... Ah, no, que no te deprimas. Tú sabes lo que se ahorra el psicólogo y no sé qué. Lo acabas de decir. Eso a mí eso no me... Lo demás es que Luis está tan acostumbrado ya a discutir con Juanma Rodríguez que entra y tiene que discutir con cualquiera. Se apunta además a otras tertulias futbolísticas de esta misma emisora, de baja estofa, y claro, al final tiene que se cree que tiene que discutir con todo el mundo. Oye, y son esas tertulias que tú a veces cierras con tus comentarios, ¿no? No, porque entonces ya no son de baja estofa. De forma obligada. Entonces ya son estupendas. Hay que agradecer ese programa. ¿El Villarreal va a hacer algo en el Camp Nou o no? Vender carísimo a su derrota. Ah, pero abajo es el resto que pierde. Hombre, lo normal es que pierda, desgraciadamente. Pues fíjate yo... Hombre, lo normal, pero a lo mejor puntúa. Yo confío en qué punto del Villarreal. ¿Sabes dónde creo que va a venir la sorpresa este fin de semana? Del partido del Sporting de Gijón en el Calderón. No, no, si estando como está el Atleti, la sorpresa puede llegar de cualquier forma y en cualquier lugar. Recréate, Gonzalo. No, no, está como está el Madrid. Está como está el Madrid. Yo tampoco he visto... Bueno, sí. A diferencia del Madrid, yo he visto un partido completo del equipo en toda la temporada. Que fue contra el Valencia. Se acabó. El Madrid, por lo menos, hace un buen primer tiempo en un partido, un buen segundo tiempo en otro. Bueno, no, los segundos tiempos, la verdad, es que suelen ser todos malos. El Atleti está este año... Pero el Atleti ha hecho un partido completo. Bueno, así que pues... El Sporting en casa está fuerte, pero luego fuera del Molinón baja también, un poquito. Sí, bueno, no, pero juega muy bien al fútbol. No, no juega mal. Y el que está... Bueno, y llega Jalilovich. En cualquier partido que te descuides, macho, el Madrid ganó 1-0 al Granada, jugando fatal. O sea, ¿qué te quiero decir? Bueno, dejadme que lea algunos de los comentarios de la audiencia de este programa, que esto sí que enaltecen lo que se hace aquí dentro. Vamos a ver. Francisco dice, ¿qué grandes momentos me hacéis pasar? Muchos abrazos. Juanma Rodríguez, un oyente que entra desde Madrid, creo. Pregunta que cómo ha quedado Nadal, probablemente. No, dice, así que el Real Madrid no está bien en la Liga de las Sensaciones, pero va primero en la Liga de los Puntos. ¿Es correcto? Creo que la pregunta va para ti, Luis. Puente estar, ¿eh? No, no, para mí también. Ortodoxo madridista dice, vamos a ver, frente churruca. Esto no nos lo habían llamado nunca, pero el frente churruca está bien. La pepa churruca, sí, señor. Simbale, James, Pepe, Carvajal, Benzema. Ahora Marcelo, entrenador nodo, dice un poquito de por favor. Y luego Dani dice que Piperones se haga vudú a sí mismo para que descanse la mente una temporada o dos. Vale. Oye, pues ya estoy muy en por la labor, ¿eh? No, porque de esas agujas las tengo yo y el muñequito está metido en la nevera. Silencio, que vamos a la quiniela. Fútbol es radio. Bueno, Luis, te voy a dar la oportunidad, si quieres, de sumarte a la quiniela de esta semana. Pero tienes que abonar dos euros. Y digo dos, sino tres, porque... ¿Que la eche él? No, la he hecho yo, la he hecho yo. ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos una quiniela contigo, Luis? Me habéis reconocido al principio del programa que lo que os cuesta la quiniela son tres euros si queréis que la financie yo al 100%. Hombre, claro, porque la venimos pagando nosotros, Luis. Pero será escote. No, escote nada. Cada semana la paga uno. Cada semana la paga uno. ¿Quieres participar o no? Hemos acertado diez y, por lo tanto, tenemos en el fondo... 2,02 euros. 2,02 euros. Que acumulamos y repartiremos en la cuarta. Yo pongo la diferencia, pongo 95 centimos para llegar a ustedes. Lo que no se puede... Este quiere socializar... Bueno, los beneficios todos, Pati, pero las pérdidas socializadas todas. Bueno, pues vete soltando el euro que vamos a hacer esa quiniela. Pero suéltalo de verdad que la voy a echar yo. Eibar Getafe, Juan Pablo. Pues echadme un cable, pues no tengo ni idea. Uno, uno, uno para Eibar. Pero vamos, clarísimo. Atención. Sergio Valentín. Sevilla-Real Madrid. Me río porque sabía que te ibas a reír. A ver ahora qué hacemos. ¿Qué digo? ¿Un uno, Luis? No, tú eres un ser libre hasta donde yo sé, ¿no? No sé por qué te ríes. Hasta tú has dicho, va a ser un 0-2. Tenemos dos dobles, ¿eh? Yo digo un dos. Venga, dos. Este partido es difícil. ¿O no? Celta-Valencia, Gonzalo. Este es uno X. Más uno que uno. Un día hay una X. Una X. Celta-Valencia X. El Valencia está horrible. Tengo que decir que vi el partido Gante-Valencia porque lo hice para Libertad Digital. Y la verdad, yo no había visto mucho al Valencia este año, pero están mal, ¿no? Lo siguiente. O sea, pudieron acabar goleados. Y luego tiene un tío que podría estar por lo menos en el banquillo, pero que está en la grada. Álvaro Negredo, que no sé por qué no lo llevan uno. Nuno en peligro, si palma otra vez. Pero jugarán fatal, sin alma. O sea, de esos equipos que ves y dices que le da igual el partido. A lo mejor quieren que quitarse de en medio ya a Nuno. Pero tú, Celta-Valencia... No, vamos a poner Nuno, venga. Es que a lo mejor es el final de Nuno este partido. Bueno, ya, esto ya nos lo estropea todo. Levante Deportivo, Guillermo. X. Levante Deportivo X. Sí, es que Levante no termina de arrancar. Y luego el Depor está casi mejor fuera de casa que en Riazor, pero, no sé, lo veo en el típico partido 1-1 o una cosa así. Bueno, y atención porque aquí viene uno de los bombazos de la quiniela. Atlético de Madrid Sporting, Luis Herrero Tejedor. X. Sí, 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 sí. Es que lo ha visto. Cuando yo lo he dicho, que el Sporting... Gonzalo, es un equipo que corre tanto más que el Atleti. Vete a Esparragar. Ah, bien. O sea, que es que si me vas a defender esa X... Perdona, perdona, Gonzalo. Y lo hace con un argumento que me broma. Que corren mucho. Que corren mucho, además. Que corren mucho. Porque tú por lo menos se ríe. Alex, Alex. Se ríe de tu reacción, no te equivoques. Alex, ¿puedes recuperarme el sonido de la semana pasada cuando dijimos el resultado en la quiniela del Atlético de Madrid? Y Gonzalo Heredero dijo... Que no entraba. Que no. No era de quiniela. Digo el de la quiniela, no. Pero el partido del viernes le dijimos, ¿qué va a hacer el Atleti? Y dijo Dani Ortín, empatar a uno. Y dijo Gonzalo Heredero, vete a Esparragar. Es que la... ¿Puede recuperarme el sonido de la semana pasada con el Atlético de Madrid a Astana que le dije que va a empatar a cero y dijo vete a Esparragar? Que si yo no estaba... Desde el otro día. Desde el otro día. Da igual. Desde la pecera. Atlético de Madrid, Sporting, empate a Esparragos. Málaga Betis, uno. Estuve arriesgando siempre. No, es que el otro día arriesgué para ponérselo al Betis y todavía me estoy acordando que fue uno de los que fallamos en la quiniela. Uno. Atleti Club, español. Uno. No hay oportunidad para el español. No, ni para Sergio tampoco. Rayo, Vallecano, Granada. Sergio Valentín. Esta es complicada. Uno. Yo voy a decir... Es que el Rayo... Bueno, venga, va. No, no. Lo que tú pienses. No, es que el Rayo es un equipo que me transmite muchas dudas, pero uno, venga. Que Granada le falta oficio. Personalidad, Valentín. Albacete, Córdoba. Gonzalo. Dos. Ah, Dios. El Córdoba va líder, ¿no? El Córdoba va estupendamente. Va líder, creo. Y el Albacete irá por allá abajo. Sí, por lo que más hallamos dos, dos, seis. Tenerife a la vez, Guillermo. Tenerife a la vez, X. Tenerife a la vez, una X. Este antes era un partido de primera. Te sonará, Luis. Mallorca-Zaragoza. Uno. Un abrazo a nuestros oyentes de Radio Zaragoza. Al Cor... ¿Tú quieres hacer... ¿Qué pasa? ¿A los de Palma que les den? Oye, perdona. A los de Palma no, porque les has puesto ya la victoria. A los otros les tengo que dar cariño. Esta emisora es la de Radio Las Palmas como la de Zaragoza, dice Brandau. Al Corcon. Lo que estás es pensando en lo que va a decir Federico. Amigo. Federico es del Huesca. Siempre pensando en lo mismo. Al Corcon o del Teruel. No lo sé. De la camiseta la tiene del Huesca. Es del Zaragoza. Es del Madrid. Bueno, bien, pero... La boca pequeña... Equipos aragoneses, Zaragoza. Alcorcón-Almería. Al Corcon si te valen la última jornada. Hizo la mayor goleada en su historia y la Almería va bastante mal. Pues mira, ante argumentos de peso... Esta no nos retira. Aunque aceptáramos los 14... Lo importante es acertar. Luego ya veremos si conseguimos dinero. Numancia Oviedo, Sergio. No me toca a mí. Ah, perdona, Juan Pablo. Uno. Numancia Oviedo. Y se lo llevaba preparando tres minutos y era de los saltas. Y Gimnastic Huesca, Sergio. Mira, aquí vamos a poner un 2. Mira, muy bien. ¿Y por qué? Porque de Huesca es petón. Bueno, a ver... No, no, digo... Luis, te voy a dejar poner los dos dobles. ¿Por qué? No, a mí no me pongas los dos dobles. Uno, un... ¿Yo por qué? Si yo... A la Leti, a la Leti, Luis. A la Leti, vamos a ponerle uno a la Leti. A la Leti, a la Leti, Luis. No, perdón, perdón, perdón. Porque si no vosotros, yo estoy completamente convencido de que va a ser una X. O sea, que vosotros, pues, luego se lo ponéis y ya está. Pero el mismo convencimiento puedes expresarlo con otros signos. Bueno, pues venga. ¿Pasemos una cosa? No, no. Que Luis ponga uno y yo pongo el otro. No, mira, los voy a poner yo los dos. Mira, el Celta-Valencia, como habías dicho, X, se va a mantener esa X. Porque si no, luego nos vamos a dar cabezazos que no. Y al Atlético de Madrid Sporting le ponemos 1X también. Anda, un 2. O sea, acabas de hacer que gane... ¿Que gane qué? Que gane... Laura Ponsa, hay un bote de un millón y medio de euros. Sí, pero... Barcelona-Villarreal. Lo digo porque la última vez que hubo pleno alquín, Celenaia Pertusa jugó a ponerle un 0-0 al Madrid Las Palmas. Piénsalo bien, Laura. Barcelona-Villarreal. Barcelona 2-Villarreal 0. Corto. Bueno, tampoco hace falta que lo digas con esa contundencia. 1-0 de penalti justo o algo así. Manera de... Hasta aquí la quiniela. ¡Aleu! Fútbol es radio. Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Bueno, hoy ha habido lista de convocados por Vicente del Bosque para los dos partidos amistosos contra Inglaterra y contra... Muy beneficiosa, por ejemplo, para el Real Madrid. Contra Inglaterra, el 13 en Alicante y el 17 contra Bélgica en el Rey Balduino de Bruselas. ¿Y tú dices que es una lista... Muy beneficiosa para el Real Madrid. ¿Por qué? Porque van solo dos. Pero si es que a los madridistas, hasta donde yo sabía, les gustaba que... No, perdona, pero pensando en que luego hay partido contra el Barcelona, pues es mucho mejor tener dos que tener cinco. ¿Y quién tiene que ir más? Sergio Ramos e Isco. ¿Y qué jugadores podían ir más? ¿Cómo puede llevar muchos más? Hombre, puede llevar a Carvajal, puede llevar a Nacho, puede llevar a Gesee... Hombre, Gesee... Sí, a Llorente... Oye, perdona, pues no hubiera sido ninguna sorpresa que llevara a Gesee. Está fenomenalmente jugando. Hombre, que no lo dirás por el partido del otro día, que es para matarlo. Pero es que estuvieron todos mal. Todos. Pero Gesee, vamos, hay un jugador que tiene una evolución para llevarle a la selección en Gesee. Yo Gesee me hubiera sorprendido bastante. Lo de Nacho, no. Y te digo, que el hecho de que hubiera llevado a Nacho, lejos de ser una mala noticia para el Madrid, hubiera sido una buena noticia para Nacho. Porque le habría reforzado en su moral y a nosotros nos habría venido bien. La ausencia de Nacho es lo más destacado junto a la de Aduriz también. Hombre, lo de Aduriz... ¿Es lo más destacado junto con lo de Aduriz? ¿O lo de Aduriz es lo más destacado y nosotros, porque somos del Madrid, vemos lo de Nacho un escándalo? Hombre, lo de Aduriz es un escandalazo porque lleva 15 goles esta temporada. Siete de ellos en Liga. Hombre, es raro lo que hace de Aduriz. Lo de Aduriz es un escándalo. Yo lo hubiera llevado antes que a Bartra, por ejemplo, también. ¿A quién? A Nacho. Es que lo raro del Bosque se lo ha llevado a tres centrales. ¿A quién ha llevado? ¿A Sergio Ramos? ¿Piqué? ¿Piqué y Bartra. Y a un lateral izquierdo que es lateral derecho. Hombre, no. Habrá llevado a otro más. Se lo ha llevado a Pilicueta. A Pilicueta, a Mario Gaspar. Y a Juanfran. Y a Juanfran. Ah, bueno, pero Gaspar y Jordi Abla. El otro día, en el partido del Villarreal, estaba jugando de central, si no me equivoco. Sí, sí. Por eso he dicho que puede ser central. Pero vamos, que solo llevas tres centrales. Un lateral izquierdo. Te puede llevar a Nacho perfectamente. Además, le ha llevado solo 24 jugadores. No, no puede jugar de lateral izquierdo también. Yo estoy hablando de Nacho. Que a mí me sorprende que Nacho no haya ido a esta convocatoria. Yo lo hubiera llevado antes que Bartra, por ejemplo. Sí, sí. Eso sí es verdad. Ha jugado un partido más. Sergio, tampoco te pases. Vamos a ver. El anterior... No, ha jugado algún partido más. ¿No jugó ante Las Palmas? Sí. ¿Y jugó ante el Paris Saint-Germain? También. Bueno, jugó... Nueve minutos. Jugó parte del partido cuando se lesionó a Marcelo. Pues eso. Yo he dicho que ha jugado más que la última vez que le llamó Vicente del Bosque. Y es la verdad. Y estabas tan sorprendido como yo cuando le llamó la última vez. Efectivamente. Pero como parece que Vicente del Bosque se fija más en Nacho de lo que hago yo, por ejemplo. Pues me sorprende que ahora no lo lleve cuando solo va en tres centrales y ha jugado más. Punto. No veo mucha coherencia. Porque además Bartra no es que haya recuperado protagonismo en el Barcelona, sino todo lo contrario. Pero bueno. A Duriz es lo que le preocupa a Juan Pablo. El delantero del Athletic de Bilbao que se está hinchando a meter goles. 15. Que se especulaba que de esta vez sí del Bosque lo iba a llevar. Y que no lo ha llevado. Y del Bosque ha explicado así por qué no lleva a Duriz. Pues hombre, no estoy fuera del fútbol español. Estoy viéndolo permanentemente. Y claro que es un asunto de mucho interés para todos. A Duriz está haciendo una temporada magnífica. Pero que no están aquí en la lista. Pero sabéis que nosotros estamos en un cambio generacional. Más o menos acertado o no. Y ese es el motivo principal. Yo creo que cuando se equivoca del Bosque es cuando lo explica. Lo del cambio generacional lo tiene que explicar. Yo creo que cuando se equivoca del Bosque es cuando explica las cosas. Porque he comentado algunas incoherencias importantes. De todos los delanteros que van son todos mucho más jóvenes que a Duriz. Las cosas como son. De los 4-3 no estuvieron en Brasil. Pero vamos a ver. Sí, pero que entonces el cambio generacional solo es en la delantera de la selección. Hombre, si le preguntas por un delantero tendría que referirse a los delanteros. Gonzalo, ya, pero es que habla de cambio generacional del equipo. Son los delanteros, los centrocampistas, los defensas y los porteros. Es que aquí no es el caso. Pero que no hable de cambio generacional solo para referirse a los delanteros cuando se le está preguntando también. Yo soy el primero que a mí. Yo no convulgo con del Bosque en muchas cosas. Pero en esta a mí me parece coherente. Yo ahí estoy de acuerdo con Dieter. Me parece una incoherencia porque el cambio generacional es el equipo. No solo la delantera. Pero incluso aunque sea solo la delantera. O sea, estás hablando de un seleccionador que dijo que se planteaba llamar a David Villa. A David. Sí, me puede decir misa, pero luego es que lo haga. La cosa es que lo haga. O sea, estoy diciendo que en sus explicaciones es cuando se equivoca del Bosque. No, no, con sus explicaciones no. Con sus acciones. Él no ha llevado a Duritz. Hay un, como esto le toca de cerca, a nadie le toca más de cerca que a Jaime Ugarte. Hay un tuit que ha puesto Jaime Ugarte hace ya tres horas cuando ha conocido que a Duritz no estaba convocado por del Bosque. Dice nuestro amigo Miroslav Klose, el gran goleador alemán, no hubiera jugado nunca con Vicente del Bosque por la edad. Yo ahí no puedo estar de acuerdo con Ugarte porque él sabe que dependiendo del nombre que tuviera ese Klose, del Bosque ha tratado a unos mayores de una forma y a otros de otra. Porque es que Iker Casillas es del mismo año que a Duritz. Es que David Villa está retirado del fútbol de primera línea en Estados Unidos y hoy lo ha mencionado del Bosque. Sí, pero que broma es esta. Iker Casillas no vale porque es portero. Y no, un portero se sabe que dura muchísimos más años que un jugador de campo. Y porque tiene un trato especial con ciertos jugadores, no lo vamos a descubrir ahora. Bueno, es aparte, pero que no es comparable la edad de un portero que la de un delantero. Yo soy capaz de defender a del Bosque esta vez, pues no soy simpatizante de él. Pero si se le exigiera ganar este partido, porque fuera un partido trascendente, yo podría entender que nos enfadáramos porque no lleva a la Duritz. Porque probablemente es uno de los delanteros que está en mejor forma y que está haciendo más goles. Ahora, si lo que le pedimos es que vaya perfilando un equipo que esté a pleno rendimiento en el europeo, pues entonces lo que tienes que decirle es, pues a lo mejor a Duritz no es tu mejor opción. Tienes que ir formando un equipo distinto para un momento distinto. Sí, pero hombre, son dos amistosos, no dejan de ser amistosos, pero España tiene que recuperar también las buenas sensaciones porque ha perdido contra Holanda, contra Alemania, contra Francia. Lo más importante que las sensaciones es ir haciendo un equipo que funcione. Yo creo que se pueden compaginar las dos cosas también, ¿no? Bueno, Luis, que te llaman tus oyentes desde Mallorca para agradecerte el uno que le has puesto al Mallorca. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Miguel Ángel. ¿Va mal? ¿Nos escuchas, Miguel Ángel? Sí, pero tiene que bajar la radio. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Me oís bien o no? Sí. Ahora sí, ahora sí. Vale. Pues mire, yo solo quería decir una cosa. Dos cosas. Primero con el tema del Enzema. No sé a qué viene a hacer tanto hincapié en que lo han de echar, lo han de atartar y tal, cuando hay otros jugadores que están imputados y no pagan la cien de Italia y nadie hace campaña ni cositas raras. Y luego otra cosa, esto va por Luis Serrero. Luis, a Rafa Benítez se le tiene que juzgar cuando tenga a la once de gala. Si es que con menos no puede hacer más el pobre. Hombre, ¿qué más queremos que haga? Yo me acuerdo que el año pasado a Ancelotti se le cayó a Modric y bueno, ya todo el mundo sabe cómo acabó la película. ¿O no es así? Bueno, hombre, eran plantillas distintas, pero lo que dices de Ancelotti es verdad. Yo lo de Rafa Benítez, en fin, lo discuto un poco más que tú, pero es verdad que todavía no ha podido decidirnos cuál es su once de gala. Yo no sé si él tiene claro cuál es su once de gala. Pero vamos a ver, yo es que a este pobre hombre le están dando palos. Nada más que tenemos a Juanma Rodríguez y a Richard Viz, porque a veces escuchándonos a vosotros parecéis los de marca, los de A's. ¿Alguna vez parecéis un poco a Radio Marca, eh? ¡Gracias! ¡Gracias!